No se que va a ser, pero algo traigo Si tienes una banda juntando el puñal Oh Oh, conchero va a querer 100 monos 100 monos Oh Oh Ah, esto me fue Si Ya, vamos a tenerlo Oh, tiran fuerte los cuales Me agarró Es un chico igual No, un paciente, un tío Mira, mira como andan ahí, mira como andan ahí Calma, déjame salir de la duda, capitán, espere Ya Oh, ya la gente suena, eh Sí Jajaja No se ve como era Sí Estoy con los ojos ¿Cómo que reculean? Sí 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 La gente está aquí Por otro lado, la gente se le deja A ver que hay que irse A ver que hay que irse A ver que hay que irse Ahí hay que irse abajo No, no, no No, no No, no, no 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 si 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 o que buena o que buena no no uu uu a la vuelta uu 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 mira el perro uu 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 vamos a ver, ojalá que venga bien enclavado si 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 si, se agarró ojalá 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 la grabación ojalá 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 no se entrega nunca ojalá 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 Es invisible ojalá dos ojalá ojalá es Ahí es ese, estaba en el mismo pescado Buena Mira La cagó Tremendo viejo, buena Está bonito el monito Está bonito el monito Está bonito el monito Es de verdad, los lobos están ahí Uy que suena bonito ese carreto A ver Aquí están los monitos Voy a tratar de grabar primero al capitán Capitán Memo Moniendo No 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 Tranquilo, ah Oh, está bueno ese Se amarró Ahí está, aquí está Está en gancho Sí, está aquí, está aquí A ver si tiene que ser otro que te... No, tío, es para sacar yo ese muy escorrasco El cuerpo El cuerpo El cuerpo Ya enganchamos Ah, hace fuego Está ahí hueando de mano Ahora Buena capitán Jujuu Bueno, está bueno Cuando uno viene todo ¿Tú eres el hielo? ¿No? ¿Tú eres el hielo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí ¿Tú eres el hielo? ¿Tú eres el hielo? ¿No? Oh, está bonito ¿Tú eres el hielo? ¿Tú eres el hielo? Te hago parir Otro más En la colección Grande, mono Grande, buen Ahí tiene una maquita ¿Para ponerla abajo? Esa, ponerla abajo Lo va ahí tapando así Oh, mira, dobleta en un número Jajaja Buena, buena Ojalá que no se caiga la cara Buena Tema A dos monos Estás aquí A dos monos Tema 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 bueno bueno el mono y 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 no sé pero y 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